Bastante difícil, de hecho muchos de los compañeros no están trabajando, pero buscamos alternativas de cómo subsistir, sobrevivir sobre estos. Más que nada por la situación de poco trabajo, pero también nosotros, por lo menos de los que tenemos una unidad nueva, le tenemos que dar porque a final de cuentas las agencias no perdonan. Por ejemplo, somos varios de los que tenemos deudas atrasadas y ya vamos a empezar a tener problemas. Hace algunos días un compañero de los sitios ya le cortaron el suministro porque a final de cuentas debía dos meses y ahorita tenemos que movernos para ver qué podemos hacer o qué podemos arreglar con las financieras porque a final de cuentas esto no acaba. No acaba y uno es, una de las situaciones difíciles es o pagas o comes. Entonces está completamente difícil para nosotros la situación. O sea, nosotros seguimos sufriendo con los pagos. Y quién sabe qué va a pasar, a lo mejor mañana pasado me recogen el carro porque no se puede pagar. Pues nadie se esperaba esta situación, pues. Nadie se esperaba esta situación y por lo tanto, pues estamos, como te digo, subsistiendo. O sea, estamos sobreviviendo esta situación. Aquí no hay apoyo de nadie. Gracias. 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 Gracias.